¿Qué tal? Estamos terminando con septiembre, ya queda poco. Un día, 30 de septiembre estamos, y San Jerónimo es quien la Iglesia nos presenta como modelo hoy. Este santo que es bastante conocido, todos sabemos que fue el que tradujo la Biblia al latín, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento que estaba en hebreo, parte y parte en griego, y el Nuevo Testamento que estaba en griego, él lo tradujo al latín, y es la Biblia que se conoce como la Vulgata, la que la Iglesia toma como la Biblia oficial, la traducción oficial, y que de ahí se hacen todas las demás traducciones a las lenguas de vernáculas de cada país. Y es la Biblia que conocemos hoy, la traducción de San Jerónimo. En el año 400 estamos hablando, y esto genera muchas cosas, porque gracias a San Jerónimo no solo tenemos la Biblia, que podemos interpretarla, leerla y entenderla en nuestra lengua, sino también muchos comentarios de santos, muchos comentarios a las Escrituras, pero antes San Jerónimo no es que un día se levantó y dijo, voy a traducir la Biblia porque no se entiende, así la entendemos todos, y se puso a escribir, dijo esto es así, esto es así, No, él tiene una vida ascética y eremística en muchos años, o sea, solo, en una cueva, en una montaña, rezando con Dios, con unos hermanos monjes a veces, y en todos esos años fue meditando la Palabra de Dios, se dice, que es algo que se dice de muchos santos, que él traducía o estudiaba de rodillas, ¿qué quiere decir esto? que lo rezaba, no era simplemente lo intelectual que importaba, lo intelectual, lo racional era una ayuda, lo importante es la Palabra de Dios viva, que obra, que cambia, y eso es lo que él pudo expresar en la traducción de la Vulgata, pero por la vida de oración y de entrega a Dios que tuvo previamente y durante la traducción, no es hacer hincapié en todo lo que sabemos, sino es por qué lo sabemos, para qué lo sabemos y cómo lo usamos, eso es lo importante que me gusta ver en San Jerónimo, no solamente lo grandioso que hizo, sino por qué lo hizo, para qué lo hizo y cómo lo hizo, estamos hablando de la Palabra de Dios, que no es la escrita, sino es la que se vive, la que se habla y la que se anuncia, y él supo traducir esa palabra, esas letras, esa tinta en una hoja, no sólo de un idioma a otro, sino en vida, y eso es lo más importante, y eso es por lo que la Vulgata es lo que es, esa traducción de la Biblia es tan importante, porque es vida puesta en papel, es obra de Dios llevada a tinta, es oración y relación íntima entre Dios y el hombre, tan Jerónimo en este momento, llevada a la encuadernación, y es lo que nosotros tenemos que hacer a la inversa, esto que leemos, que vemos, que escuchamos a veces, llevarlo a la vida, hacerlo carne, y que sea también Dios el que obra a través de nosotros, por intermedio de la Palabra, porque la Palabra no es lo que está escrito solamente en el papel, la Palabra es Dios mismo, la Palabra es vida, y la Palabra transforma, y eso es lo que San Jerónimo encarnó, vivió e hizo, entonces pidámosle a San Jerónimo, que podamos cambiar nuestra vida y la de los demás, por esa Palabra, que no es simplemente un papel y tinta, sino que es una persona, Jesucristo, Dios, que transforma y sigue viviendo en cada uno de nosotros, pidámosle que seamos cada vez más, uno con Dios, y entre todos, podamos seguir escribiendo este libro de la vida, que es la vida del cristiano. Que así sea.